Uno de los más grandes problemas que tenemos al momento de dejarnos crecer nuestro cabello sin duda alguna son las puntas abiertas. Y es que como hombres no estamos acostumbrados a cuidar nuestro cabello o a saber qué hacer con el cabello largo. Y entonces nuestro cabello se daña y las puntas se abren. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y si quieres más consejos a diario sobre cómo cuidar el cabello sígueme en mi Instagram porque ahí te comparto todo lo que necesitas saber sobre cabello largo y si te estás dejando crecer el cabello te va a ayudar muchísimo. Las causas de tener las puntas abiertas, la más común de todas es porque no lo cuidas muy bien. Y aquí en mi canal yo ya te he hecho muchos videos hablándote de los cuidados que puedes tener con tu cabello para mejorarlo en el proceso de crecimiento. Así que te voy a dejar una lista de reproducción acá arriba y en el comentario fijado también para que te vayas a dar una vuelta después de que veas este video. Por ejemplo, uno de ellos puede ser pintar nuestro cabello y no dar los cuidados necesarios después que lo pintamos. Planchados del cabello, planchados permanente y algunos tratamientos incluso que te hacen en los salones de belleza llegan a dañar el cabello. Sí, en el momento que te hacen ese tratamiento se te ve muy bonito, muy padre. Si no te haces los cuidados necesarios después de este tratamiento el cabello y sobre todo las puntas quedan peor de lo que iniciaste. Peinados que utilizan calor al momento de estilizarlo y que no se llegó a utilizar algún protector para calor para cabello pues es una de las causas más comunes que existe el por qué las puntas se dañan y se abren. Pero aquí te va una lista de cómo puedes prevenir las puntas abiertas. Porque si bien es cierto, las puntas abiertas en el cabello se pueden prevenir. Pero también es cierto que por más que cuidemos nuestro cabello y todos los cuidados que le hagamos, va a llegar un punto que tarde o temprano debemos de recortar las puntas de nuestro cabello. Y por más que me llamen el señor despuntes lo que siempre les voy a recomendar cuando ya tengan sus puntas muy dañadas o muy abiertas es que las recorten, que las despunten todo aquello que tienen dañado. Se recomienda hacer un despunte entre cada 8 a 12 semanas y créanme que esto no lo digo yo, lo dicen expertos en el cuidado del cabello. Cuando realizamos el despunte lo más importante de todo es que removemos aquella parte que se encuentra dañada en las puntas y que eso estaba comenzando a dañar el resto del cabello. Supongamos e imaginemos que es como si tuviéramos una cuerda que en la punta de la cuerda se está rompiendo y está toda abierta. Jalamos nosotros esa cuerda y poco a poco el resto de la cuerda se va a ir deshaciendo. Lo mismo sucede con nuestro cabello. Si las puntas de nuestro cabello están abiertas y las dejamos que sigan su proceso y no las recortamos a tiempo, se van a ir abriendo hasta dañar el resto de nuestro cabello. Y cuando ya tenemos todo nuestro cabello dañado, la única solución es un tratamiento intensivo para poder recuperar nuestro cabello. Pero ese tratamiento para recuperar tu cabello no siempre es la mejor opción porque es aplicar químicos en tu cabello y es empezar como un ciclo vicioso o un círculo vicioso donde todo el tiempo tendrás que seguir aplicando esos químicos que muchas veces son químicos muy fuertes para el cabello para siempre tenerlo sano aparentemente, aunque en realidad no lo tendrás sano, pero sí será un tratamiento que te lo hará ver bien y bonito. Pero la realidad es que esos tratamientos, al ser químicos, también dañan tu cabello. Por eso aquí te van algunos tratamientos, remedios caseros que puedes hacer en la comunidad de tu casa para que no tengas que gastar miles de pesos en tratamientos en el salón o incluso para prevenir que tengas que utilizar estos tratamientos porque tu cabello ya está muy dañado. Así que toma nota de cada uno de estos remedios. Número 1 es una mascarilla de acondicionador. 30 minutos antes de meterte a bañar vas a poner una cantidad abundante de acondicionador solamente en las puntas de tu cabello. ¡Ojo! Solamente en las puntas o si quieres de medios a puntas. Solamente no debe tocar la raíz del acondicionador en esta mascarilla. Después de los 30 minutos te vas a meter al regadera, te vas a meter a bañar y vas a retirar el acondicionador con agua. Y después harás tu rutina normal de bañado. Te vas a poner tu shampoo y después otra vez acondicionador. Pero ahora sí ya en el resto del cabello. Esta mascarilla de acondicionador la puedes hacer a diario durante una semana si tus puntas se encuentran muy abiertas o muy maltratadas. Y después dos veces a la semana como mantenimiento. Y si tu cabello está sano o las puntas de tu cabello están relativamente sana, puedes hacerlo una vez a la semana esta mascarilla de acondicionador antes de bañarte. Segunda mascarilla es la mascarilla de aceite de argán. Lavras tu cabello como de costumbre, pero por las noches. Esta mascarilla es de noche, así que vas a lavar tu cabello con un shampoo y un acondicionador como de costumbre. Y una hora antes de irte a dormir, vas a aplicar una cantidad abundante de aceite de argán en las puntas o de medios a puntas. O incluso esta mascarilla sí puedes empezar la cantidad abundante por las puntas, después el resto de medios a puntas. Y ahora sí que lo último que te quedó en tus manos, de la raíz o de la parte más cercana a la raíz, de tu cabello hacia las puntas. Puedes retirar esta mascarilla después al día siguiente, como tu baño normal, tú llegas en la mañana a bañarte, te lo retiras con tu shampoo y con tu acondicionador. O lo puedes dejar así sin retirarlo por el resto del día, no pasa absolutamente nada. Y esta mascarilla la puedes utilizar todos los días sin ningún problema. Solo procura que sea una hora antes de irte a dormir para que no dejes residuos de aceite en la almohada o no estés tallando tu cara, tu cabello con el aceite y todo grasoso y después te provoque acné. Solamente una hora antes para que tu cabello lo pueda absorber. Y ojo, debe estar húmedo o semi húmedo el cabello y limpio para que así pueda hacer efecto esta mascarilla. Y por último es una mascarilla de avena con miel. Vas a poner a cocer la avena con agua, después la vas a mezclar en una licuadora con miel de abeja, la vas a licuar todo por completo, la vas a dejar enfriar unos 20 minutos aproximadamente en el refrigerador y después la vas a aplicar en todo tu cabello. Una cantidad abundante, obviamente cuidando las puntas de tu cabello. La vas a dejar actuar por unos 30 minutos, una hora aproximadamente y después la vas a retirar solamente con agua. No vas a aplicarle ni shampoo ni acondicionador, solamente la vas a retirar con agua. Debes dejar que los residuos de la mascarilla sigan teniendo efecto en tu cabello por el resto del día. Así que esta mascarilla la puedes hacer dos veces a la semana, los fines de semana por ejemplo. Podrías hacerlo el domingo que no haces nada y así te quedas con el resto de la mascarilla por el resto del día. Y cuarto consejo que te quiero dar, ojo muy importante, no toques tu cabello constantemente porque el momento que estamos nosotros tocando nuestro cabello, estamos creando una reacción como si lo estuviéramos planchando. Como el calor de nuestras manos lo estamos quemando y lo estamos maltratando y eso provoca que también se seque. Además que la suciedad que tenemos en nuestras manos se la pasamos a nuestro cabello y eso también lo va maltratando y secando. Así que cada vez que vayas a tocar tu cabello, procura evitarlo, hacerlo menos posible. Pero también cada vez que lo vayas a tocar, que sea con las manos limpias. Estos son remedios caseros que te ayudarán a mejorar tus puntas del cabello si las tienes abiertas. Aunque no las tengas abiertas, evitarán que se abran y también ayudarán a mejorar el resto de tu cabello. Son mascarillas y productos que puedes tener fácilmente en tu casa, pero sobre todo que van a ayudarte a prevenir que se dañe tu cabello. Porque si lo que queremos es evitar estar recortando constantemente las puntas de nuestro cabello, debemos de cuidarla perfectamente. Y también no queremos que nos corten demasiado cabello al momento que vayamos con el estilista o el barbero, porque tenemos el cabello muy dañado o maltratado desde las puntas. Y pues bueno muchachón, estos son todos los consejos que tengo para ti el día de hoy. Si es que tú tienes las puntas abiertas o quieres cuidarte de que no tengas las puntas abiertas. Muchas veces la razón por la cual no te gusta tu cabello es porque tienes las puntas abiertas o porque se ve muy grifo. O que son las puntas abiertas no controladas. Y por más que me juzguen y me critiquen de que siempre les recomiendo que por lo menos se hagan un despunte cada 4 meses si es que ustedes son de cabello lacio o semi ondulado, es para evitar que se les dañe tanto el cabello que una vez que vayan con el barbero o estilista, muchas veces terminan cortándoles más de las puntas o haciéndoles más ese recorte porque tienen las puntas muy dañadas por no haber hecho el despunte durante todo un año. Porque si, podrías hacer el despunte solamente una vez al año como muchas personas pueden decirlo, pero has pensado que puedes tener mejor y más bonito tu cabello haciendo estos cuidados desde tu casa y frecuentando al estilista o al barbero haciendo un despunte, pequeño despunte. El despunte es literalmente solamente las puntas. No es un dedo, no son dos dedos recortando, es solamente las puras puntitas lo que sobresale. Además que las puntas abiertas pueden ser la razón por la cual no te guste el cabello largo o no te guste como se te está viendo actualmente. O incluso también puede ser la razón por la cual no te puedas peinar en muchas ocasiones. Las puntas abiertas, créeme, que dificultan muchísimo una vez que ya están maltratadas y no te puedes peinar fácilmente. O no se te acomode el cabello como tú quisieras. Si quieres más videos y consejos sobre cuidados del cabello, pues sígueme en Instagram porque ahí a diario en mis historias te comparto todos los consejos y el contenido que tú debes de saber para tener un mejor cabello largo posible. También aquí en mi canal de YouTube suscríbete porque pues ya sabes que aquí es el canal especializado en cabello largo. Yo ya tuve mi cabello largo una vez, lo estoy volviendo a dejar crecer. He estado experimentando con diferentes peinados, estilos, como ustedes se pueden dar cuenta, pero ya aproximadamente vienen más locuras en este cabello y vienen más estilos de cabello largo. También dale like a este video para yo saber que te gusta mucho, que te hable de cómo puedes mejorar y cuidar tu cabello y así crearte más videos como estos. Déjame acá abajo en los comentarios cómo es que tú cuidas tu cabello, cuál es la rutina de cuidado que tú sigues y todos los productos que puedes llegar a utilizar en un solo día. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!